Es la gran batalla por el control del Congreso. Las elecciones de medio término, 435 asientos de la Cámara de Representantes están en juego y 35 en el Senado. Un electorado dividido. 45 millones de personas votaron por anticipado y hoy hablamos con los electores latinos que podrían hacer la diferencia. Creo que votando tengo derecho a reclamar por las cosas buenas o las cosas malas. ¿Qué los motiva a votar? La economía, el derecho al aborto, la inmigración. Analizamos las contiendas más reñidas que tienen al país en vilo. Ya hay acciones legales. ¿Habrá una marea roja? Una prueba de fuego para el presidente Biden ante los candidatos que apoya el expresidente Trump. Tenemos cobertura con nuestro equipo de periodistas de costa a costa. Noticias Telemundo con una cobertura única, con la más alta tecnología y resultados al instante. Todo lo que usted necesita saber en unas elecciones decisivas. Decisión 2022. Batalla por el poder. Muy buenas noches. Hoy los estadounidenses deciden el destino que quieren para el país. Estas elecciones de medio término definirán el balance del poder en el Congreso y el futuro de la presidencia de Joe Biden. Ya un número récord de personas. La dirección que lleva España. Y en efecto, el sondeo de la salida de NBC News muestra que los votantes citan la inflación, pero también el aborto como los temas principales por los que salieron a votar. La gran mayoría dice que están descontentos con la dirección que lleva el país. Noticias Telemundo tiene una amplia cobertura en esta noche electoral y tenemos corresponsales desplazados en todo el país cubriendo las contiendas más reñidas. Gracias. 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 Gracias.